Hola chicos, buenas tardes, voy a compartir mi pantalla con ustedes, ahorita les comparto la pantalla, bienvenidos y gracias por su puntualidad. Hola, maestra, perdón, Andrea, perdón, no levanté la mano, es que no veo, permítame, ahí está, ok, dígame, acá en mi zona está lloviendo muy fuerte, de verdad, y se va la luz por ratitos, así que espero estar en toda la clase. Sí, que bueno, sí, es que eso estaba comentando con los otros chicos, que ya viene la tormenta, perdón, la época de lluvia, mejor dicho, y ojalá que no nos vaya a afectar mucho, pero sí, eso estaba pensando yo también. Han habido varios cortes, porque sube en clases de marketing y se me fue varias veces la luz. Sí, en la otra clase también hubieron un par de personas que dijeron que no podían entrar, porque se les había ido, estaba como intermitente la luz. Pero sí, no se preocupe, Karen, Andrea, y si usted gusta, de repente, si llega a pasar eso, puede dejar un mensaje en el chat también para que el encargado de su asistencia pueda saber, verdad, que en ese momento usted se desconectó por esa razón. Ok, muchas gracias. No, gracias a usted por avisarnos. Vaya, chicos, podemos comenzar, voy a pasar lista y luego pues continuamos en donde nos quedamos el día de ayer, verdad. Alba Iris Marroquín Hernández. Alba Iris Marroquín Hernández. Ana Cristina Osorio Cornejo. Present. Thank you. Bryant Alexi Abarca Contreras. Present. Thank you. Candelaria Guadalupe Fuentes de Ramírez. Present. Thank you. Carlos Alexander Pizcarra Pineda. Cynthia Marisol Mejía Rodríguez. Present. Thank you. Elba Milagro Granado Rodríguez. Javier Arnoldo Mejía Rodríguez. José Francisco López Aguilar. Ok, thank you. Julio César Guevara Flores. Julio César Rosa Galeano. Julio César Baquis Villatoro. Karen Andrea Díaz Bonilla. Present. Thank you. Karen Beatriz Arias López. Present. Maritza del Carmen Meléndez de Alarcón. Present. Thank you. Mayeli Yamiles Ardon Pérez. Mireya Beatriz Cantón Menjivar. Present. Thank you. Oscar Giovanni Castillo Mancilla. Oscar Giovanni. Osmaro Jair Hernández Alvarado. Present. Roberto Carlos Alfaro Alberto. Present. Thank you. Rolando Ernesto Aquino de León. Present. Thank you. Roxana Yamiles López Morán. Ruth Xiomara Ayala de García. Thank you. William Roberto Cordero Aguilar. Perdón. ¿Quién respondió? ¿Fue Roxana Yamilet o Ruth Xiomara? Roxana Yamilet. Ah, Roxana, ¿verdad? Ajá. Que lo puse en Ruth. Bye. Jadmi Buendiles Patres Flores. Good evening. T-shirt. Present. Good evening. Thank you. Jocelyn Estefany Arias Siete. Good evening. Ok. Dígame, Osmaro. Creo que usted levantó la mano. Sí, es solo decirle que me acaba de conectar. Ah, ahorita acaban. Gracias. Ahorita se la pongo aquí. Gracias. Ok. Ok, guys. Thank you very much for joining. Gracias de verdad por hacer el esfuerzo de estar acá. Bueno, vamos a comenzar. Disculpe, Miss. Fíjense que yo también me acabo de meter a la clase. Cuando ya estaba pasando lista. No sé si puede tomármela, por favor. No, no se preocupen, chicos. De todos modos, al final siempre la tomamos. Don't worry. Ok, muchas gracias. Ya sabe. Igual, acuérdense que los minutos quedan registrados cuando ustedes se conectan y cuando de repente ya hayamos pasado lista y ustedes entran, al final la vuelvo a preguntar para que les quede grabado aquí en el archivo que aquí estuvieron, ¿verdad? Pero en este caso, vamos a hacer una excepción y este era Carlos Alexander, ¿verdad? ¿O quién era el que estaba hablando? De los que acaban de entrar. Fui yo, Miss. Perdón. Carlos Alexander. Sí. Vaya. Ok. ¿Y quién más? Osmaro. Osmaro, ya se lo agargué. Bye. Ok, muchas gracias, chicos. Y si no, pues no se preocupen. Cuando entran al final, con que una de las dos estén presentes, ¿verdad? Está bien. Yesterday we stopped, you know, we started talking about the verb B. Comenzamos a hablar acerca del verbo to be, ¿verdad? Y con ustedes, ¿verdad? Estuvimos viéndolo de las conversaciones. Creo que incluso estuvimos, completamos uno de los ejercicios, ¿verdad? Ok. Creo que con ustedes me quedé acá en los saludos. ¿Es correcto? Aquí fue donde me detuve con ustedes. Fue en los saludos, ¿verdad? Luego teníamos el knowledge check y nos venimos acá a la conversación, ¿verdad? He's over there. And we're going to work with exercises today. Vamos a trabajar con ejercicios, ¿verdad? Vamos a poner en práctica un poquito lo que hemos visto del verbo to be, ¿ok? Una de las cosas que no mencionamos ayer, ¿verdad? Tiene que ver con las contractions, ¿verdad? Como ustedes saben, en inglés podemos a veces contractar o abreviar, ¿verdad? Ciertas formas de auxiliares o en este caso el verbo to be. Entonces, si yo tengo acá apostrofé M, ¿verdad? I mean, apostrofé R-E y apostrofé S, estas tres van a ser las contracciones o las contractions o abreviaturas, ¿verdad? Para expresar el verbo to be. Now, las full forms serían estas. Am, is and are. Esas serían como las tres full forms que vamos a usar. Y la forma negativa también la puedo contractar, ¿verdad? Porque si es la forma negativa de am, vamos a tener am not. Si es para is, is not. Si es para are, are not, ¿verdad? ¿Y cómo la voy a contractar? Generalmente así, ¿verdad? Esta solo tiene una forma y es la que vemos en pantalla. Apostrofé M y not. Apóstrofe, en inglés es apostrofé, ¿verdad? Apostrofé M y not. Y si es is not, pues yo lo dejo como isn't o aren't, ¿verdad? Si es para are not. ¿Qué más tenemos en la plataforma? Bueno, el instructor les habla un poquito acerca de la estructura, ¿verdad? Que es subject, verb, and complement, ¿verdad? Que esos son los tres elementos que vamos a incluir dentro de nuestras oraciones. Acá en la conversación, si ustedes se fijan, tenemos ciertos ejemplos, ¿verdad? Le pregunta, are you Stephen Carson? Y él le dice, no, I'm not. He's over there. Entonces, si usted se fija, en ese primer bloque que tenemos acá, tenemos las tres formas del verbo to be, ¿verdad? Que es la forma afirmativa, negativa y de pregunta. Ahora bien, hay que saber algo que es bien importante que nos va a servir con todos los demás tiempos verbales, ¿verdad? Y ese que en inglés, bueno, siempre, ¿verdad? Tenemos algo que se llama yes, no, questions y algo que se llama information questions. ¿Ok? Yes, no, questions, information questions. ¿Ok? Now, estas de acá, ¿verdad? Yo las voy a usar cuando yo lo que necesite sea un sí o un no. ¿Ok? Esa es la respuesta que yo ando buscando. Pero si yo tengo information questions, ¿verdad? Lo que yo ando buscando son details o información específica, specific information. ¿De acuerdo? Teacher me puede dar ejemplos con gusto. Vaya, tenemos esta primera. Are you Stephen Carson? ¿Verdad? Are you Stephen Carson? ¿Verdad? Y tengo dos opciones. Él está o no está, ¿verdad? Entonces, ella le, perdón, él contesta, no, I'm not. No, no soy yo, ¿verdad? Luego, otra pregunta. Are you, oops, are you in, are you in this class? ¿Estás tú en esta clase? ¿Sí o no? Yes, I am or no, I am not, ¿verdad? Is, is she your sister? ¿Es ella tu hermana? Is she your sister? ¿Verdad? Yes, she is or not she isn't. ¿Verdad? Ella es o no es. Is he, ¿verdad? Happy. ¿Está él contento hoy? Yes, he is or no he isn't. ¿Verdad? Entonces, las yes, no questions buscan eso. Un sí o un no como respuesta. Ahora bien, las siguientes son las information questions. Un ejemplo de, cuando, de los ejemplos que hemos venido viendo durante estos últimos minutos y la clase anterior son, how are you, ¿verdad? How are you? What's your name? What's your name? Oh, how old are you? ¿Cuántos años tienes? ¿Verdad? How old are you? So, how are you? What's your name? And how old are you? ¿Cuál otro sería? Creo que solo esa por el momento. Bye. Acá, si ustedes se fijan, todas esas, todas las yes, no questions, comienzan con qué? ¿Qué es esto, chicos? ¿Con qué comienzan? What is this? ¿Cuál es pronombre? ¿Es este pronombre? ¿Are, are, is, is? Comienzan con el verbo to be, ¿verdad? Vamos a comenzar con el verbo to be cuando hagamos una pregunta que es, yes, no question. Are you Steven Carson? Are you in this class? Is she your sister? Is she happy? Está lloviendo aquí, chicos, por si se me va la luz, ojalá que no, pero bueno. Luego tengo acá, information questions. Y si ustedes se fijan, comienzan con una wh word, ¿verdad? No empiezan directamente con el verbo to be. Entonces, tenemos ahí, how are you? Comienzo con una wh word y luego continúo con el verbo to be. What's your name? ¿Cuál es tu nombre? ¿Verdad? Comienzo nuevamente con una wh question y luego sigo con el verbo to be. How old are you? Comienzo con una frase que es, how old? Se convierte en frase cuando tengo más de una palabra, ¿verdad? How old are you? ¿Verdad? Entonces, esos son los dos tipos de preguntas que nosotros tenemos, ¿verdad? En cualquiera de los textos que vamos a estudiar. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta el momento, chicos? ¿Questions? No questions. Vale. Entonces, acá. Ah, y por cierto, no tengo mi teléfono conmigo. Por si estuvieron escribiendo, no he visto los mensajes, ¿verdad? Vamos a abrir aquí WhatsApp. Hay algunas personas que no pudieron entrar. Ah, ok. Vamos a abrirlo aquí en la computadora, permito. Ok. Sí, es que está lloviendo, ¿verdad? Y eso hace bien difícil, bueno, la conexión de internet, ¿verdad? El hecho que uno va todavía de camino, el tráfico, es comprensible. Bueno, pero ya les voy a contestar a ellos porque sí son bastantes mensajes. Entonces, si es por lluvia, por cosas familiares. Ok. Bueno, pero igual, cuando sea así, y acuérdense, es lo que yo les comentaba. No sé si se acuerdan que cuando usted no puede ingresar, ¿verdad? No hay ningún problema. Usted puede ver el video. Porque por eso es de que hay como una ventanita, ¿verdad? De, 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 como decir así, de porcentaje. Porque se requiere que ustedes estén acá presentes, ¿verdad? En las, en las, en las, en las clases. Pero de repente, si usted tiene una emergencia, ¿verdad? Creo que es el 80% que tiene que cumplir o el 100%. Pero si de repente usted tiene una emergencia, siempre hay como una ventanita. Pero si usted se acaba esos, como esos minutos de emergencia, ¿verdad? Entonces, ya después puede aceptar en la asistencia. Y la persona encargada de su asistencia es quien le contacta, ¿verdad? Para hacerle saber. Pero hasta el momento, pues, creo que vamos bien, ¿verdad? Y sí, es comprensible que algunos no hayan entrado por esa razón. Ojalá que, pues, se puedan agregar. Y si no, pues, ahí lo vamos a, pueden ver el, 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 el video después, ¿verdad? Luego, este, tenemos acá la, la parte de, eso es la Yes, No, Question, ¿verdad? La parte de las contractions. Y se los estoy explicando porque los vamos a usar ya en un momento para poder completar los ejercicios que tenemos. ¿Verdad? Y en este caso, eh, Ana Cristina dice. No sabría qué decirle a Ana Cristina porque no sé qué, qué, qué reglas les habrán mandado ellos al correo. Y si ellos le dijeron que la tenga activa, mejor, ¿verdad? Si, si gusta, pregúntele a una de las personas encargadas del grupo para ver si, pues, ellos no tienen ningún problema. Y recuerden, chicos, que, o sea, en este caso, pues, es un equipo de trabajo, ¿verdad? Yo entro a impartir la clase, pero con respecto a reglas y todo, pues, hay un equipo encargado, ¿verdad? Y no le puedo decir si tiene o no porque no es el que me meten problemas. Pero si tiene una emergencia, ¿verdad? Si se va a levantar al baño, pues, desactive, la verdad. Y luego regresa y la puede, y la puede desactivar. Pero si no, pregúntele directamente quién es el encargado de ustedes. Creo que es Paola, ¿verdad? Pero no. Ajá, le pueden preguntar a Paola. Ella creo que es la persona que les está apoyando ahí también en el chat, ¿verdad? Pero si de repente, yo digo que si usted tiene una emergencia o de repente quiere comer algo, ya la puede desactivar y ya luego la vuelve a activar. Pero pregúntele a ella, no voy a hacer que yo esté dando mal la información y quede aquí en la grabación y después me regaño. Entonces, les decía, lo voy a dejar, estaba explicando esto porque, ¿verdad? Voy a, vamos a revisar todo esto a través de ejercicios. Vamos a pasarnos para acá. This is the conversation that we had, ¿verdad? Now, here, we're going to start, you know, put it into practice. La vamos a poner en práctica. Tenemos, like, short conversations, ¿verdad? These are names, I mean, greetings and introductions. Son saludos y presentaciones, ¿verdad? Entonces, la primera ya está hecha. Aquí, ¿qué es lo que vamos a revisar? Nada más el uso, ¿verdad? Tengo acá, hello, I mean, hi, Daniel, and the reply will be hello, right? It's nice to meet you, ¿ok? Luego tenemos la número dos. Dice, my name is Pam Walker. What would be the answer to this question? I mean, to this sentence. ¿Qué le respondería a usted a la persona si le dice, my name is Pam Walker? Le respondo, it's Williams or I'm Jake Williams. What do you think? I'm James Williams. Ok, very good. I'm James Williams. Because I am replying to the introduction. Yo respondo a la presentación dando mi nombre también, ¿verdad? Ok, very good. Voy a agregar aquí la presentación, permita. Ahí está. Ok, then we have number three, right? It says, hello, Chuko, how is it going, right? Tengo acá, fine, thanks, or nice to meet you too. What will be the answer? Fine, thanks. Ok, great. Right, so fine, thanks, right? You are replying to the question, how is it going? Luego, how do you spell your last name? So, first one or second one? Primera o segunda? Primera. Ok, very good. That's going to be the first one, right? It's R-O-G-E-R-S, Rogers, right? Very good. Number five. The person says, Ann Bill Delgado, right? Me va a contestar, nice to meet you too, or it's nice to meet you. It's nice to meet you. Exactly. Correct, right? It's nice to meet you. A menos que pues yo le conteste, verdad? It's nice to meet you too, or nice to meet you too, right? Muy bien. Now, let's continue. Here, right, this is information that you can find in the platform. Esto es lo que le presentan en el video dentro de la plataforma, verdad? Y dice, I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Or Jennifer is in our class. He's over there. Steven is over there. It's my math book. It's Miller. Oh, my last name is Miller. Now, acá tenemos todas las formas que mencionábamos anteriormente del verb be, right? Y decíamos que tenemos tres, verdad? Tenemos am, tenemos is y tenemos are. Decíamos que am lo vamos a utilizar para la primera persona singular que es I. Que is lo vamos a usar para he. Para she. Para it. Y también singular nouns. Y are lo vamos a utilizar para you. Para they. Verdad? Para we. Y también para plural nouns, ok? Para los nombres plurales. De acuerdo? Entonces, tenemos acá todas las formas que, eh, que, que tengo, no? Ayer creo que les daba ejemplos a ustedes, verdad? Si yo digo singular nouns, I'm talking about, you know, people, things, etc. Right? Mary. Student. Right? Student. I'm sorry. Y estos pueden ser reemplazados por cualquiera de estos pronombres. Mary lo puedo reemplazar por she. Student lo puedo reemplazar ya sea por he o por she. Right? The dog puedo reemplazarlo por eat. O si usted lo considera, pues, parte de la familia, he or she. ¿Verdad? Y luego con are tenemos you, they, we y los plurales. ¿Verdad? Plural nouns. Como por ejemplo, eh, Mary and John. Right? O podemos decir parents, padres. ¿Verdad? Students. Pencils. Dogs. ¿Verdad? Ahí depende. Entonces, estos serían como plural forms. ¿Verdad? Formas plurales. Ok? Now, here, ¿verdad? Aquí solo les presenta la forma afirmativa. Las contractions, que son las que ya vimos al principio. Y luego tenemos acá las, eh, las preguntas. Si usted se fija, aquí le presenta dos tipos de pregunta. Right? We have the first question. Esta sería la yes, not questioned. Y esta es la wh question. ¿Verdad? O la information question, decimos nosotros. Entonces, cuando yo utilizo esta primera, si usted se fija, tengo dos opciones. O respondo con un sí, o respondo con un no. ¿Verdad? Y puedo usar las formas cortitas. ¿Verdad? Are you Steven Carson? No, I'm not. Are you Jennifer Miller? No, I'm not. I'm Marcelo Ortiz. Right? Is she your sister? Yes, she is. Or no, she isn't. Right? Etc. Y decíamos que cuando hacemos una wh question, lo que buscamos es diferente. Right? ¿Por qué? Porque lo que buscamos es un detalle específico. Saber cómo se siente la persona. How are you? Ah, I'm fine. Or I'm angry. Or I'm sad. Estoy enojado. Estoy triste. Etc. Right? Then, in the contraction forms, ¿verdad? Las formas contractadas son bien comunes. Teacher, ¿pero por qué tenemos las contracciones y por qué tenemos las formas completas? Las full forms. Porque las contractions las utilizamos cuando hablamos de forma, ¿verdad? Verbal las utilizamos. O también cuando estamos texteando con alguien que conocemos. Pero si ya estamos hablando de un correo formal, de un reporte, de algo ya escrito, ¿verdad? Que no tiene que ver nada con mis amigos ni con mi círculo. Entonces, es con las full forms. O sea, las formas completas. ¿Ok? Y no sé si hay alguna pregunta, chicos, hasta el momento. O preguntas con respecto a la plataforma. Dígame, Karen. Este, yo tengo pregunta en la tercera lección. Ah, ok. Hay unos ejemplos de eso, pero no le hay en realidad. Porque hablan en plurales y hay cosas que yo no le entiendo. Ah, vaya. No, no se preocupe. Ahorita lo vemos. Me dijo el número. ¿Es en la sección 3? Sí, en la sección 3. ¿Es en la primera donde hay que contestar? ¿Donde hay que contestar? Sí. ¿Es el primer knowledge check? Sí, ajá. Sí. Acá. Ahí. No, es la tercera lección. Ah, sí, sí, sí. Aquí está cargando. Ok, acá. 3.4. It says, instructions, right? Complete the conversations, write the correct answers. Bye. Perfecto. ¿Y es en todo el ejercicio, Karen? No, solo serían las primeras y… ¿La primera? Ok, a ver, permítame. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice que es plural? Pero no sé si es no y am not, pero en realidad en plural no sé cómo es. Bye, perfecto. No hay problema. Vámonos por conversation. Está conversation one, conversation two y conversation three. Conversation one. Conversation one. Bye. Yes. Perfecto. Ok, entonces, si gusta, Karen, hagámoslo juntas. Tenemos acá. La conversación comienza con Hiroshi, ¿verdad? Perdón, con la persona hablándole a Hiroshi, ¿verdad? Hiroshi, are you and me from Japan? Y la respuesta sería en este caso, yes, we? Yes, we are. Perfecto. Ok. Pero, ajá, a eso es lo que quería llegar, no sé si tendría que poner are you una sola vez o hacerlo como anteriormente. Ah, ajá. No, en este caso, solo el pedacito que nos hace falta, en este caso sería el verbo to be, ¿verdad? Y luego le dice, oh, y la pregunta sería. Are you, muy bien. Are you from Tokyo, right? Are you from Tokyo? Y ahí vi, como usted dice, ¿verdad, Karen? Dice plural. ¿Y por qué? ¿Por qué está hablando que es plural? Porque la pregunta se la están haciendo a Hiroshi, preguntándole por él y por Maiko, creo que se dice. O sea, son dos, ¿verdad? Y cuando viene la persona le dice, sorry, le pregunta, are you from Tokyo? Y les está preguntando si ellos son de Tokyo, ¿verdad? Entonces, en este caso ella va a responder, no, no somos de Tokyo, right? De forma cortita. Entonces, la forma que necesito aquí, ¿cuál sería? Este es lo que no sé, si va al we o al day. Ok. No, en este caso, como ya es Hiroshi el que ya está respondiendo, él le dice, no, ¿verdad? We are not. We are not. Puede ponerlo así contractado o lo puede poner así también. No, we are not. No, no somos de Tokyo, right? Ok. Y luego, en la siguiente le dice de dónde son. Entonces, ¿cómo nos quedaría acá? ¿Sería Jay? No, porque siempre es Hiroshi el que está hablando. Él está hablando por los dos. Entonces, sería el we siempre. Exacto. Muy bien. Y ahí, pues, podemos comenzar si usted quiere con una mayúscula, ¿verdad? Porque iniciamos la oración. Y sería we are or contractado también. Ajá, ese era más que todo mi miedo de ponerlos así porque me puede dar error. No, pero igual, Karen, no se preocupe. O sea, usted lo puede hacer y aunque usted se equivoque, usted puede regresar y lo puede repetir, ¿verdad? La plataforma en sí no busca como que usted solo lo haga una vez. Usted lo puede hacer cuantas veces sea necesario, sino que usted vaya comprendiendo por qué, por qué razón y qué se da esa respuesta, ¿verdad? Así que no se preocupe si de repente usted lo hizo y le salió mal, ¿verdad? Usted regresa y lo repite. Y lo importante es que cuando a usted le salga mal, exactamente como se hizo hoy, me preguntó, pero ¿cuál es? Entonces, reservimos la duda que tenía usted y muy probablemente alguien más, ¿verdad? Y esa es la razón por la que yo entro a la clase. Ese es mi papel, ¿verdad? Sí, e incluso no lo había hecho porque por mi duda. No, no, tranquila. O sea, igual cuando de repente lo haga y lo deje incompleto, vaya, aquí le vamos a dar enviar. Yo no lo completé todo, pero si yo quiero regresar, yo puedo venir y completar lo demás. Pero si yo quiero como revisar primero lo que yo tengo acá, lo puedo hacer. Y si usted se fija, mire, ahí no salió todo correcto, ¿verdad? Y si de repente lo quiere dejar aquí marcado, le da clic acá y usted sabe que tiene que regresar a terminar este ejercicio porque no lo completó, ¿verdad? Así que no hay problema. Thank you, Karen. ¿Alguien más, chicos, que tenga preguntas con respecto a la plataforma o algún ejercicio que no haya terminado? Dígame, Roberto. Sí, lo que pasa es que a mí en un ejercicio me pasó algo similar, ¿verdad? Yo lo estuve haciendo, hubo cosas que no las entendí y luego me salió como error, ¿verdad? Yo le di enviar y parece que automáticamente ahí a veces le sale también incluso la respuesta correcta en la parte de arriba. Sí, pero al final le volví a dar a enviar y no sé en realidad si se habrá ahí. Bueno, creo que no porque me salía que 12, 12, 50 me saqué de 25. No sé si no se corrigió, pues siempre se envió así malo a pesar de que yo elegía las respuestas que me estaba dando ahí. Sí, está raro, Roberto Carlos. Sí, quizás, si de repente les está dando un error, recordemos que, no sé si Diego se llama, el chico que entra con ustedes en el chat. Creo que él se presentó, él es el encargado de verlo de la plataforma. Pero ya he escuchado yo que a veces pasa que de repente ingresan, digamos, las respuestas correctas y se tarda como un poquito, unas horas en actualizar la información, pero no debería de tardar tanto. Sí, porque tendría que dejarlo pasar. Vamos a preguntar y si de repente vuelve a suceder, me avisa. Y vaya también aquí a la pestaña de progreso, ¿verdad? Esta pestaña y en esta pestaña vaya a ver exactamente los ejercicios porque aquí salen las puntuaciones. Estos son los que yo hago con ustedes, ¿ves? Los que de repente ustedes me preguntan, yo vengo y los hago. Entonces, aquí usted puede venir a ver cada uno de los ejercicios, cuántos son, cuántos buenos le salieron y cuál fue el resultado, ¿verdad? Así que gracias por decirme y hay que preguntarle también a Guillermo dentro del chat. Perdón, a Guillermo, a Eduardo creo que se llama. Todos los nombres estoy diciendo saber cómo se llama el pobre muchacho. Ya vamos a revisar. Dígame, Ana Cristina, y luego Julio César y luego Karen. Yo exactamente allí donde está usted tengo un problema. Estaba revisando y a mí me aparece como que su suscripción, ruta de asistente. Usted está inscrito en el curso como asistente. Este modo de tomar el curso no incluye la obtención de un certificado. Oh, ok. No sé qué pudiera hacer en ese caso. Ahí sí tendrían que agregarlo. Tiene que, mande la captura de pantalla de ese mensaje que usted está viendo. Y este, hay que etiquetar. ¿Y yo por qué no tengo el teléfono aquí? Se lo mandé a Paola, creo que es la que me mandaba a mí la información por WhatsApp. Pero se lo mandé en la tarde y no me dio respuesta. Sí. Hay que le ser honesto. Los chicos pasan súper ocupados. Ahorita la cantidad de estudiantes que hay es bien, bien alta. Pero déjenme ver qué nombre es el que tiene él. Creo que es Diego. Ah, sí, es que solo Paola escribe, ¿verdad? Es cierto. Vaya, hágame un favor. Mande la captura de pantalla ahorita al grupo. Y yo le voy a preguntar mañana a la persona que le apoya al otro grupo también. Que siempre son los encargados de apoyar con la plataforma. Póngalo ahí, manden la captura en el grupo. Y yo también voy a preguntar mañana. Y a ver qué le responde también Paola. Porque creo que eso se resuelve agregándole el curso nada más ahí en la plataforma. Pero gracias por reportar. Dígame, Julio César. Yo tengo una duda con la lección número 2. ¿Lección 2? Donde habla del número de teléfono. Ah, ok. Vamos a revisar eso entonces. Permita. Vamos a cerrar esta de acá. Y... No sé si es el 2.7, no. 2.4, no, tampoco. ¿Se acuerda qué número es? ¿Será esta 2.10? No, es la siguiente, creo. Donde pide el número de teléfono. ¿Es en la sección 2 o la sección... ¿Será la sección 1? Sí, la tarea 2. Pero de la sección 1, ¿verdad? Sí. Va. Ah, pues vamos a esperar a que cargue porque se tarda un poquitito. Sí. Sí. Porque se la hicimos nosotros, ¿verdad? Aquí está. Solo cuando tengan la pregunta, ayúdenme con el número para que... Para hacerlo más rápido. ¿Alguien se recuerda del ejercicio... Del número de ejercicio del que está hablando Julio César, chicos? ¿Será este? Ah, no, aquí está. Sí, ven, aquí ya lo encontré. 1.13. ¿Cuál Julio César sería el de Jennifer Miller? ¿Number 5 o 6? Yo la pregunta era que si solamente íbamos a escribir el número, nada más. Sí, solo el número. Ajá. A veces le agarra el paréntesis o le agarra iones, pero la forma más segura de que le agarre toda la información sobre el número, ajá. Para que no tenga problemas. Y revisar que no hay espacio antes ni después, solamente. Está bien, entonces, gracias. Vaya Julio César, pensé que tenía pregunta del número de teléfono. Bueno, Karen, dígame. Este, de lo mismo que la muchacha anterior dijo, no sé si fue Ana la que dijo. Sí. Este, de lo del progreso, a mí me dice lo mismo. Con la diferencia de que yo en mi progreso, en las primeras dos barras, yo tengo el 100%. Pero en mi total está un 12%. No sé si eso pasa porque no están todas las lecciones contestadas. Sí, ahí le va grabando lo que el progreso, ajá, que usted lleva. Bueno, en las dos lecciones que he terminado, pues tengo 25 de 25, que ese es el total completo. Pero en mi total, en la primera barra, que es 0,1 y 0,2, están al 100%. Y ese porcentaje le aparece a dónde, aquí abajo? Si quiere, mande una captura para que usted lo cheque. Sí, ajá, mándelo. Y le preguntamos también mañana al chico que le decía. Porque acá, por ejemplo, me dice 50%, pero es porque yo solo entré a hacer un ejercicio, perdón, dos ejercicios para mostrarle. Es este. Si se da cuenta, en mi progreso, pues tengo dos barras al 100%, pero mi total dice 12%, que no sé si te dirá es porque no he terminado las otras tres. Es correcto, ajá. Ese 12% es todo. Va abarcando todo, todo, todas las secciones, el midterm exam y el final exam. Quiere decir que de todas las actividades, solo ha completado el 12% de todo lo que vamos a hacer. O sea, eso es lo que yo quería saber. Incluso le escribí a Paola, pero no contestó. Sí, sí, no se preocupe. Eso es. Esta parte de acá, por ejemplo, a mí me parece 4%. Quiere decir que de todas las actividades que tenemos que hacer, solo he completado un 4%. ¿Esa barrita, Canem, va a ir aumentando de acuerdo a la cantidad de ejercicios que usted vaya completando? Ajá, es para mi duda, porque en las primeras dos lecciones, pues tengo el 100%, pero se me hacía raro porque el 12%, pero de ahí me empecé a ver. Pues yo creo que, así como muchos tienen dudas, posiblemente sea eso, que no hemos terminado lo que hizo en toda la elección. Sí, sí, eso es. Ese total es el promedio final. Por eso es que se va a ir creciendo de acuerdo a cómo vayamos completando los ejercicios. Y qué bueno, la felicito que ya terminó la sección unidos y que ya va 100. Gracias. Vaya, pues Karen, thank you. Y Candelaria, dígame. Buenas noches. Buenas noches. Voy a comentarle que igual me aparece como la compañera, donde dice que su inscripción de ruta de asistente, usted está inscrito en el curso como asistente. Este modo de tomar el curso no incluye obtención de un certificado. Me parece lo mismo. Perfecto. Solo con una captura voy a preguntar y si gusta, para que quede grabado en el chat, puede mandar también solo la captura de pantalla y yo mañana pregunto. ¿Por qué? Ajá, porque voy a corroborar, ¿verdad? Si es así como les tiene que aparecer, que no creo. Y si no, pues ellos tendrían que hacer los cambios pertinentes para que ya no les aparezca ese banner o ese mensaje. Ok, perfecto. Gracias, Miss. Gracias a usted. Dígame, Osmar. Sí, tengo una duda en cuanto a la traducción, ¿verdad? En el ejercicio 2.10, la lección 2.10. 2.10. Veamos. Solo que se tarda un poquito en moverse de una a otra. Ahí está. 2.10. Dígame. Siguiente dice, the wallet is on the purse. Sería, purse. The wallet is, you can use purse, pero déjeme ver cuál es la que ocupan acá, porque también está bag, ¿verdad? Y también en el vocabulario usa esa misma. Es que yo me conté que era brisket, ¿verdad? Ahí me confundía yo si era brisket o purse. No sabía que significaba cartera. Ajá, purse es cartera. Ahorita le digo cuál es la que tiene, cuál es la que aparece acá. It's number five, ¿verdad? Number five. Yes. Ajá. Sí, on the purse. Muy bien. On the purse. Correcto. Pero el significado es lo mismo. Es con briefcase. Es que briefcase es diferente. Briefcase es un attaché, ¿verdad? Y está como diseñado para guardar papeles, documentos. Es un attaché. Purse es una cartera, ¿verdad? Y puede ser una cartera de mano chiquita o también le llaman a las pisteras, le llaman purse. Donde usted guarda, bueno, donde una chica guardaría sus cosas por lo general. Ah, ok. Sí, esa duda tendría. ¿Cuánto la traducción? Sí. Es purse. Ajá. Y no, no briefcase. Ajá, briefcase es un attaché. Ok, gracias. No, ya sabe. ¿Alguien más, chicos, que tenga preguntas? No one? Vaya. En ese que vamos a colocar. ¿En cuál, perdón? En el que estaba mostrando anterior. This one? Acá, sí, este es con respecto, este es basado en las prepositions. Tiene que ver el video de las prepositions, cuáles son las que se utilizan. Y ya cuando ha visto el video, entonces se viene acá y usted responde, ¿verdad? The books are, y luego usted ocupa una preposición para decir a dónde están los libros, ¿verdad? En este caso, the books are, ¿a dónde están los libros? Creo que más abajo está un audio. Exacto, aquí está el audio también, ¿verdad? Usted llena primero y ya para revisar al final, usted puede poner el audio y ya corrobora, ¿verdad? Pero en este caso, la preposición que necesitaríamos es in, o sea, inside, ¿verdad? Dentro de. Entonces, the books are in the bag, en la bolsa o en el bolsón, ¿verdad? Ahí creo que puede usar back o book back, que junto con school back es la otra que se puede utilizar, ¿verdad? Puede usar back, book back, school back, book back, etc. No, perdón, solo book back, ajá. Y también back. Pero de ahí, esas son las únicas opciones. Y es para poner en práctica las prepositions, Julio César. Bueno, ya sabe. Bueno, entonces vamos a continuar aquí con los ejercicios que están pendientes, ¿verdad? Y acá está el primero, ¿ok? Let's complete this one. Vamos a completar este, ¿ok? So, I'll give you two minutes, ¿ok? Dos minutitos así para que vean, escaneen súper rápido el ejercicio y me digan verdad las respuestas. Voy a poner tres, pero vamos a tomar solo dos minutitos. Revísenlo. Yo lo que recomiendo siempre que hacemos ejercicios es escender un lápiz y un papel y apunte solo las respuestas. ¿Verdad? Para que luego usted tome la captura de pantalla y ya le queda el ejercicio. Y luego, pues, para los que lo escriben pueden anotarlo luego, ¿verdad? Así que, two minutes for you to check the information. Sorry, guys. Quería bostezar desde hace rato y no podía. Más con este, con el, how do you say? Con la lluvia, escuchando la lluvia, ¿verdad? La hora. You want to go to bed. ¿Cuántos de ustedes cenan después de la clase, chicos? How many of you have dinner after the class? Levante la mano. After the class. Ok, Roberto Carlos de cenar después de la clase. Julio César también. Son, ajá, Ana. Ok. Jorge también. Mireia. Son varios los que cenan después de la clase. Ok. Very good. I had dinner before. Yo cenó antes, pero ya a esta hora de tanto hablar, no sé si es normal, pero de tanto hablar me da hambre otra vez. Pero no como ya nada porque, no. También, cuesta luego dormirse y el cerebrito no descansa. Entonces, mejor me voy a acostar así, solo agua. Pero, gracias, ¿verdad? Por el esfuerzo de estar acá en su clase. Vaya, chicos. Ya solo faltan 12, 10, 9 segundos y ya vamos a revisar. ¿De acuerdo? Vaya. Ahí estamos. Vamos a quitarlo. Y vamos con la conversación. Si gustan, abran sus micrófonos para que vayamos contestando todos juntos. Ok. Entonces, tenemos la primera, ¿verdad? Dice, hello, Jennifer. How are you? ¿Qué vamos a responder acá? Are. Ok. Very good. Are. Pero si es are, ¿verdad? Lo voy a utilizar como el verbo. Si comienzo con, ajá, si comienzo la pregunta, sería verbo. Pero acá solo estoy respondiendo. ¿Cómo voy a responder? I'm fine. I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. Correct. I'm fine, thanks. What about the next one? Siguiente. It's sorry. It's sorry. But your name, again. Ok. Escuché que la mayoría dijo, it's, ¿verdad? Pero en este caso no podemos usar, it's. I'm sorry. I'm sorry. What's your name, again? Correct. Exactly. I'm sorry. Lo siento, ¿verdad? Disculpe. Okay, so, what's your name, again? Luego, siguiente oración. It's David. It's David. It's David. It's David. Here, it's David, right? It's David Medina. Now, porque como me están preguntando, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Otra vez, porque ya me lo hice, pero se me olvidó. Ah, it's David, ¿verdad? It's David. Then, that's right, David. This. This is. It's Saracona. It's Saracona. Vaya, siguiente. She's in our match class. She's in our math class. Very good. Luego tenemos la siguiente. Hi, Sara. It's nice to meet you. 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 Very good. Hi, David. I think... You're in my English class. You're in my English class, too, right? All right. Yes. I am. I'm happy. Yes, I am. Good job. Okay. Excellent. Ahora apaguemos todos los micrófonos, ¿verdad? Y voy a leerlo yo para que escuchemos, ¿verdad? So, tenemos acá... Hello, Jennifer. How are you? I'm fine. Thanks. I'm sorry. What's your name again? It's David. David Medina. Oh, that's right. David. This is Sarah Connor. She's in our math class. Hi, Sarah. It's nice to meet you. Hi, David. I think you're in my English class, too. Oh, right. Yes, I am. Okay. Good job with this one. ¿Verdad? Super, super bien. Now, let's move on to the next one. Vamos a pasar a la siguiente. It says, complete the conversation, and then we're going to check the answers. Okay, I'm going to give you, again, two minutes, pero dos minutos para que escanee, revise, y luego revisamos después de los dos minutos las respuestas. Ahorita. Let's go. Okay. Let's go. Gracias. Let me know when you're ready, okay? You can say I have finished, okay? Okay, I have completed the exercise, so we're going to start checking the answers. Okay, 14 seconds. Okay, very good. Vamos chicos, revisemos este, okay? Empezamos. Excuse me, are you Steven Carson? ¿Qué vamos a responder ahí? No, I'm not. No, I'm not. But my name is David Medina. What about Steven? Steven? Steven is over there. Steven is over there. Oh, sorry. The question? Very good. Okay. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Very good. Hi. I am Nicole Johnson, right? In this case, I am Nicole Johnson, right? Oh. Estás en mi clase de matemática o de mate. Estás. Tú estás. How do you say that? You're. You're in my clase. You're, right? You're in my clase, right? Correct, I am. Correct. Yes, I am. I am. It's. It's. Nice to meet you. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Good job, guys. Okay? Ahora apaguemos todos los micrófonos nuevamente, okay? And I'm going to read it. Lo voy a leer una vez más. Dice, excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not. My name is David Medina. Steven is over there. Oh, I'm sorry. Are you Steven Carson? Yes, I am. Hi, I'm Nicole Johnson. Oh, you're in my math class, right? Yes, I am. It's nice to meet you. Okay? So here we are putting into practice, you know, the verb B para primera, segunda y tercera persona, ¿verdad? I am, you aren't, he or she is, right? Ahora vamos a hacer el siguiente. ¿Aquí qué vamos a poner en práctica? Vamos a poner en práctica las contractions. Okay? So we have there, complete the conversation, right? Apostrofe M, apostrofe R E y apostrofe S, right? Entonces vamos con la primera. Dice, what's your name? Right? What's your name? ¿Cómo le voy a responder acá, chicos? I am. I am. I am. Exactly. I am. What about letter A? En la siguiente. It. It is. It is nice to meet you, Tomiko. Correct. It's nice to meet you, Tomiko. Right? Y luego, number two. Hello, I. I am. I am. I am. I am. I am, George. I am. Next one, I. I am. I am. I am. Correct. I am. I am. I am. I am. Okay? Solo que si gustan, hagamos lo siguiente, porque no leamos la oración completa. Solo denme la respuesta para que no se escuchen que todos hablamos al mismo tiempo. Solo la respuesta, ¿verdad? Yes, and you? I are. Muy bien. You're in my math class too, ¿verdad? Number three. What? 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 What's his name? ¿Cuál es su nombre? It's. Muy bien. It's Stephen Hill. He. 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 You're right. Very good. Excellent, guys. ¿Ok? So that's the use of verb B, right? Y de lo que hemos visto hoy, vamos a terminar mañana con la sección 2. La sección 2 es bien cuartita, ¿verdad? Vamos a continuar con este ejercicio, ¿verdad? Quizás hagamos este, lo terminamos, luego paso asistencia y ahí terminaríamos la clase. Ok. So I'm going to give you two minutes. Ok. Vamos a tomarnos dos minutitos para completar este. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Dice, complete the conversation. Use the words in the box. ¿Verdad? Tenemos acá I'm, are, he's, am, I'm not, is, it's, me, you, and yours. La primera ya la usamos. Es me. Excuse me. Y luego continuamos con la conversación. Le voy a dar un par de minutos para que piensen en las respuestas y luego revisamos todos juntos. Ok. Let's begin right now. Let me know when you finish, ok? Voy a preparar yo aquí la asistencia para pasarla al final. Voy a preparar yo aquí la asistencia para pasarla al final. Gracias. 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 Ok. Ok. Are you ready, guys? ¿Están listos? Ready? Yes. Very good. Excellent. Vamos a contestar entonces. So, comenzamos. Ya la primera ya la leímos. Así que segunda. Are? You. 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 Exactly. Are you, right? Because it's a question. Are you James Lawson? What about number three? No. No, I'm not. I'm not. No, I'm not. Ok. It's over there. It's over there. Pero, it's. Oh, ah. Ok. Pero, ¿quién? ¿Quién? James. James Leggott. James Leggott. Ok. James Lawson. ¿Y con qué pronombre puedo sustituir James Lawson? He. He, muy bien. He's over there. Él está ahí. ¿Verdad? Oh. I'm sorry. I am or I'm sorry. Excuse me. Are you? Are you? Are you James Lawson? Yes, I am. Yes, I am. Hi, James. My name is Debra. Oh. You. You're, right? You're in my English class. That's right. And then? It. It's, right? Good job, guys. Excelente. Vamos a leer. Se la voy a leer yo. Ahora podemos apagar todos los micrófonos. Excuse me. Are you James Lawson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Excuse me. Are you James Lawson? Yes, I am. Hi, James. My name is Debra Marks. Oh. You're in my English class. That's right. It's nice to meet you. Nice to meet you too. Right? So, I'm going to stop with this exercise because we have to go. Ya es hora, ¿verdad? Y no lo voy a detener más, especialmente los que vamos a cenar. Así que voy a pasar la asistencia de los que no me habían contestado y con eso finalizamos. Alba Iris Marroquín Hernández. Gracias. Thank you. Elba Milagro Granados Rodríguez. Gracias. Thank you. Javier Antonio, perdón, Javier Arnoldo Mejía Rodríguez. No vino. Vaya. Julio César Guevara Flores. Julio César Guevara Flores. Julio César Rosa Galeano. Julio César Rosa Galeano, ¿no? Julio César Paquís Villatoro. Presente. Thank you. Mageli Yamiles Ardón Pérez. Mageli Yamiles Ardón Pérez. Oscar Giovanni Castillo Mancía. Oscar Giovanni. Bruce Xiomara Ayala de García. Bruce Xiomara Ayala de García. William Roberto Cordero Aguilar. Present. Thank you. And Jocelyn Stephanie Arias 7. Jocelyn, Stephanie. Bye. Ok. Si no, pues cualquier cosa, no. Si alguien entró y de repente no estuvo ni al principio ni al final, pues ahí nos ayudaría Paola con los minutos de conexión. Así que, guys, thank you very much for joining. Gracias por unirse a su clase este día. Vamos a continuar. Hey, miss. Sorry. Yo no, no, no dije hello para, para el cierre de la clase. Eh, perdón. ¿Quién está hablando? Ah, Carlos, Carlos. Carlos, su apellido? Vizcarra, Vizcarra. Ah, no, pero no, es que como ya me había contestado en la anterior, ahorita solo llamé a los que no me habían contestado en la primera lista, pero sí, no se preocupe. Ah, ok, perdón, es que porque, o sea, tenía mala conexión del internet y la clase me sacó también. Ah, y qué gracia. Sí, no, no se preocupe, aquí se la guardé. Bueno, muchas gracias. Ya sabes. Muchas gracias. Vaya, chicos, entonces recordemos que mañana es su último día de clase para la primera semana de clase, ¿verdad? Son cuatro semanas de clase, vamos de lunes a jueves, y para mañana, como es el último día de la sección 1 y 2, tenemos que completar secciones 1 y 2. Así que los invito a completar eso, cualquier cosa, pues, anoten la pregunta y la trae a la clase, que con gusto vamos a clarificar sus dudas. Thank you very much for joining. Good night, guys, and see you tomorrow. Bye, bye. Good night. Bye. Good night. See you tomorrow. Bye, miss. Bye, bye, guys.